Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo más combinaciones de ropa para las mujeres que pasan de los 50, los 60, los 70 o incluso los 80, que les gusta vestir bien, estar guapas y siempre, siempre muy, muy arregladas. Aquí tenéis algunas de las últimas tendencias de moda para este 2023, para las mujeres que pasamos de los 50 años. Como podéis ver, pasados los 50 podemos ir muy modernas, pero de acuerdo a nuestra edad. Aquí tenéis muchos looks y muchos outfits para inspiraros en el vestir del día a día. Algunas de las prendas son de esta temporada. De este año, del 2023. Estos pantalones que vemos, tobilleros y de cuadros o estos otros de color rosa, pero también hay algunas combinaciones de ropa, como vais a poder ver, que es de prendas de estilo atemporal, como por ejemplo esta camisa o este cardigan de color marrón, por ejemplo. En cambio, este otro atuendo sí que es de última tendencia, pantalones estampados o este otro con un abrigo de cuadros escocés tan en tendencia y acompañado con zapatillas deportivas, como este otro look. Las zapatillas deportivas están imponiendo muchísimo en todos los looks y outfits y a todas las edades. Pero os vuelvo a repetir, chicas, resta elegancia al look. Si queréis ir más elegantes, acompañarlo con un zapato cómodo, de medio tacón o unos botines. El look ganará en elegancia, os lo aseguro. Pero si queréis ir con un estilo muy casual, pues añadir unas deportivas. Las hay muy bonitas. Hay algunas que realmente parecen zapatos. Aquí vemos un look de última tendencia en color verde y una camiseta estampada. Las camisetas estampadas se están llevando muchísimo en muchos atuendos, algunos de estilo más elegante y otros pues más casual. O sea, estas camisetas se combinan con ropa muy elegante, como pueden ser un pantalón de raso, una falda pisada o un pantalón de vestir. Y también las podemos combinar, por supuesto, con jeans o con prendas más casuales y deportivas. Mirad la forma en que lleva la blusa la modelo. Ligeramente metida por la parte delantera y suelta por detrás. Es un estilo que se está viendo muchísimo. Aquí vemos un look elegantísimo, al mismo tiempo que casual, para una mujer de unos 60-70 años. Con un pantalón estampado. Aquí vemos otro look. Para una mujer quizá un poquito más joven, pero también lo puede llevar perfectamente, basado en los 60 o los 70, como este otro, por ejemplo. Fijaros en el calzado. Qué elegancia. Y al mismo tiempo, ha de ser súper cómodos esos zapatos. En cambio, este otro look está combinado con unas deportivas. Aquí vemos una falda preciosa de vestir, acompañado de una playera. Las playeras se combinan con ropa de mucho vestir y elegante. Otro look elegantísimo con unos leggings de cuerina. Los leggings de cuerina, podemos pensar que son para chicas muy, muy jóvenes. Y os aseguro que no. Los podemos llevar según con lo que lo combinemos, mujeres que pasamos de los 50. Ahora, eso sí, siempre os aconsejo que llevéis blusones o jerseys largos. Aquí vemos un traje precioso estampado. Un look muy clásico, muy atemporal, en tonos neutros. Recordad los tonos neutros para la ropa de fondo de armario. En cambio, este look es muy, muy de actualidad, en color lila y la falda con transparencias. Ya sabéis que este 2023 vienen muchísimo las transparencias en toda clase de prendas. Las podemos usar a todas las edades, pero siempre con cuidado que nos ponemos debajo. Otro look muy actual con pantalón tobillero. También podéis recrear el look con un pantalón blanco normal, recto. Un look elegantísimo y súper, súper sencillo. Un look casual al mismo tiempo que elegante. La elegante se la daba el bolso. Los bolsos con cadena van a dar mucha elegancia a cualquier look o outfit. Las rayas que se llevan en todas sus versiones y en todas direcciones. Horizontales, verticales. Los topos también los vamos a ver muchísimo. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.